Muy buenas primores, voy a preparar hoy una caldereta o una zarzuela de pescado que está muy rica. Pescado, alineadillo, riquísima, riquísima. Ahora cuando la vaya haciendo iré explicando cómo llegué yo a hacer esta receta porque hay muchísimas recetas de caldereta o de zarzuela de pescado y de marisco, yo le he hecho de las dos cosas y ahora lo iré explicando, vais a ver los ingredientes que yo uso, si queréis hacer la cela que sale riquísima y ya está, vamos a ver cómo se hace, cómo se prepara y vamos al lío. Vamos, que hoy estoy desde otra perspectiva para hablar con vosotros. Mirad, pescada o merluza, lo que cada uno le diga, lo que cada uno quiera comprar. Un calamar, ya estáis viendo aquí que ahora lo voy a arreglar, le voy a quitar la pielecilla esa y lo voy a arreglar. Luego aquí tengo unos gambones y unas cigalas, unos gambones y unas cigalas. No hay muchas porque no voy a hacer para muchas personas, va a ser como para tres, cuatro, pero bueno eso ya los ingredientes vosotros los ponéis según los que vayáis a comer. Aquí tengo unas mejillas o chisla, lo que cada uno le diga. Hay como unos 250 gramos o así. Ya la he lavado, la he tenido en agua con sal y aquí está. Y la he limpiado muy bien. Y luego he comprado unos poquitos mejillones, que yo no es que sea mucho de mejillones, pero bueno, los adornas, que aquí los tenéis. Eran pequeñillos y en la piscadería no eran muy grandes, pero digo bueno que la voy a hacer, que los voy a comprar. Y ahora esto es lo que le hago yo, que le echo un chorroncillo de vino y los pongo al vapor para que se abran. Y luego el cardillo ese lo dejamos con esta caldereta. O zarzuela, lo que cada uno le diga. Y aquí mirad que poquito cardo tengo. No sé cuánto pone aquí porque no tengo las gafas de cerca, no veo nada. Pero ya estáis viendo más o menos. De cuando hice, ahora que me voy a poner por ahí que me veáis. De cuando hice el rape, que sabéis que hice cardo con su puerro y todo, pues el que me quedó lo congelé. Y aquí lo tengo y se lo vamos a echar ahora las zarzuelas. Así que lo primero que vamos a hacer, mirad va a ser, voy a arreglar calamar, voy a enmarinar un poquito la pescada, echamos un poquito de aceite de oliva en una cazuela y empezamos con nuestra elaboración. A ver cómo nos sale. Y esto sigue grabando. A ver este dios. Pues vamos a empezar con los mejillones, mirad, en una olla. Y ahora le he hecho, así, un chorrillo. Esta es manzanilla de vino blanco. Ahora los tapo y los dejo al vapor a que se abran. Una vez que estén abiertos los retiro. En la sartén ya tengo ahí echado mi aceite de oliva virgen extra. Y ahora vamos con el pescado. Aquí tenemos la meluza o la pescada. Y mirad, yo a cada rojilla lo que hago es que le hago así. En vez de pasar a las niñas. Por un lado y por el otro. Y ahora una vez que el aceite esté caliente, le pego una pequeña fritura solamente. Ahí para que se sellen un poquito. Porque luego sabéis que la tenemos que sacar y luego barbir un poquito cuando tengamos nuestra salsa. Así que solamente un poquito. Los mejillones los acabo de apagar. Porque ya se han abierto todos. Han estado, ¿no? Cuando han empezado a hervir. Dos, tres minutillos. Y ahora vamos a esperar que el aceite esté caliente. Mientras estamos esperando que el aceite esté caliente, vamos a picar una cebolla. Ya la estáis viendo aquí. Voy a rallar dos tomates y unos tres dientes de ajo. Los picamos y los tenemos preparados. La cebolla y el ajo, como van a ir muy picadillos, los voy a picar aquí. En el picador este manual. Y el tomate también lo voy a picar aquí, que lo deja muy picaico. Los tomates están lavados. Es que una vez me dijo una mujer que si no lavaba las verduras. Digo, pues claro que las lavo. Lo que pasa es que cuando las pongo están lavadas o me voy a poner a lavarlas. Y dice que la cebolla y el ajo no las ha lavado. Digo yo que la vida he lavado una cebolla y un ajo. Yo no sé vosotros, pero yo no he lavado nunca un ajo ni una cebolla. Y lo que os dije al principio del vídeo de la caldereta esta, que o la zarzuela, que resulta de que yo me estoy limpiando las manos. Hace ya tanto tiempo que quería yo aprender, me atacho así para que me veas, que quería yo aprender lo de la zarzuela esta, pero entonces ni había redes sociales ni nada. Y entonces era el libro. Y yo lo leía y decía, pero qué dificilísimo que hace una zarzuela, ¿no? Que si ha el cardo, que si saca esto, que si pon lo otro, que si... Vamos, un lío muy grandísimo para mí. Y yo ya ahí a fuerza de ir haciéndolo, digo, yo lo aprendo a mi manera, como a mí me guste. Escucha que he picado de la cebolla. Digo, y yo creo que no lo hago tan difícil. Así que os lo voy a enseñar tal cual yo lo hago. Que si os gusta que lo hagáis, que sale riquísima. Hemos bajado otra vez esto para abajo y que no se me vuelque, que parece que se va a borcar. Que se ha patarrado esto. Bueno, voy a picar la cebolla en los ajos y el tomate. Y ahora seguimos. Pues ya lo tenemos picado, que mirad qué bien lo pica. Y ahora vamos a freír nuestra pescada, un poquito, como he dicho. Solamente le damos una vuelta por un lado y una vuelta por otro. Y en el momento que ceda un minutillo o dos, la sacamos. Le he dado la vuelta por los dos sitios y la sacamos. Y ahora vamos a echar nuestra cebolla y nuestro ajo. Ah, no. Calla, calla, que ya me estaba liando. La cebolla y el ajo no. Vamos a echar los gambones y las cigalas. Eso ya cada uno lo que quiera. Y le vamos a dar un golpecillo solo. Que cambien de color y los sacamos también. Y van a dejar su sabor aquí en el aceite. Le doy la vuelta rápido y la saco. Lista. Ahora sí. La sacamos y ahora sí vamos a echar la cebolla y el ajo picado. Si se ha quedado algún bigotillo o algo de las gambones, pues se lo sacáis al aceite. Le podéis echar, si os gusta el langostino, vamos, el pescado, lo que vosotros queráis. Sepia, gamba, lo que queráis. El pescado lo admite todo. Y todo lo que le echemos le va a dar su sabor y lo va a dejar riquísimo. Voy a picar el tomate también. Para una vez que esté la cebolla y el ajo frito, lo echamos. Tenemos nuestra cebolla y nuestro ajo aquí ya frito. Pues ahora echamos dos tomates. En mi caso, dos tomates. ¿Qué queréis echarlo ya triturado? Pues lo estáis triturado. Y si queréis le podéis echar tres o cuatro cucharadillas de tomate ya frito. Pero si lo tenéis así natural, mejor que mejor. Que le va a dar un gusto riquísimo. Y ahora pues dejamos que se vaya friendo ahí. Cuando salga el aceitillo y esté nuestro tomate bien frito, seguimos con la receta. Ahí tengo el poquito cardo que han salido de los de los mejillones, que no lo tiro. Ya lo he colado y ahora cuando lo eche lo vuelvo a colar otra vez, por si tiene cualquier arenilla o algo. Y aquí tengo los mejillones. Se los podéis poner luego por encima con la cáscara, pero a mí me gusta sacarlo de la cáscara. Así que los voy a ir sacando y los tengo también ahí preparados. Tenemos nuestra cebolla y nuestro tomate y los ajos fritos. Mirad lo que decía del aceitillo. Sale ya por encima. Ya ha dejado ahí todo su aguilla. Y ya lo tenemos frito. Y ahora echamos nuestros calamares. Ahí, que se vayan friendo. Al ser fresco, sueltan menos agua, que si fueran de estos congelados. Pero bueno, sueltan también sus aguillas. Así que los dejamos aquí. Le damos una vueltecilla y que se fría con todo. Si queréis, le podéis echar sepias. Le podéis echar también las anillas estas de calamar que vienen congelados. Cada uno lo que quiera. Yo lo he visto hoy muy bueno en la pescadería y he comprado este para echársela. Porque a mí de casi todo, lo que más me gusta es el calamar. Y lo echamos ahí y lo dejamos para que se ponga también blandillo. Cuando lo echamos luego en nuestro caldillo y todo. Pues lo tenemos también frito. Está empezando ya a pegar saltos. Es lo que os he dicho. Como era fresco, pues suelta menos agua. Y ahora abrimos ahí un poquillo. Ahí. En el medio. Le vamos a dar un poquito de azafrán en hebra. Así. Vamos a ver. Se lo coja. Ahí. Lo echamos. Y le damos así. Un poquito. Que se tueste ahí. Y que deje el sabor. Y ahora, si tenéis el pimiento choricero. Pues lo hubiéramos tenido en agua. Y si hubieran hidratado, hubiéramos sacado la carne. Como yo. Tengo siempre un botecillo, mirad. De carne, de esta de chorizo. Que me gusta a mí para el arroz y para todo. De chorizo, no. De pimiento. Pues le echo una cucharadilla ahí. En donde la especia y todo lo encontráis. Por si lo queréis tener en la casa. Que le da un sabor muy rico a los guisos. Y es esto, carne de pimiento. De pimiento de ñora. Y como os digo, para los guisos, para los arroces. Le da un sabor riquísimo. Pues ya le hemos dado la vueltecilla aquí también. Así. Ahora, de brandy. Coñá. Un buen chorreón. Así. Como un chupito. Esto ya es el pulmín del sabor. No lo voy a flambear. Me da susto el flambeo. Pillamos y lo dejo ahí. Unos cuatro o cinco minutos. Que elimine el arco. Ahí. Todo en todo. Y ya lo he eliminado. Pues ahora le echo el poquito cardillo que han dejado. Ahí. Lo vuelvo con la otra vez. Los mejillones. Que le va a dar ahí un saborcillo. También todo lo que le echemos le va a ir dando sabores buenos. Y ahora. El caldo que yo tenía aquí de pescado. Que es que no lo llego a descuento a este. Pero yo creo que habrá. Como unos. 300 mililitros más o menos. Pues. Le echo así. Mirad. No se lo llevo exacto. Porque digo. Luego ya voy viendo yo. Y ahora lo vamos a dejar que hierva todo esto. Como unos cinco minutos. O siete minutos más o menos. Una vez que empiece a hervir. Lo dejamos ahí. Que va a ir viendo. Que luego necesita. Pues le echo más. Que no. Pues lo dejo. Así que una vez que empiece a hervir. Seis, siete minutos. Os lleva esos siete, ocho minutos. Ahí a fuego medio, casi alto. Y ahora. Yo le echo. Mirad. Según la cantidad. Tres onzas. Como tres, cuatro onzas de chocolate. Este es negro. Se lo podéis echar como vosotros tengáis en la casa. Y queráis. Porque esto me lo dijo a mí una señora mayor. Esto no lo leí ni lo vi en ningún sitio. Me lo dijo una señora. Dice tú, échaselo. Que ya va a haber el sabor que le da a la caldereta. Riquísimo. Y es verdad. Lo he probado. Mirad. Esto se deshace. Pero vamos. En dos segundos. Y queda un sabor muy rico, diferente. Y si os gusta echárselo. El mío que le he echado yo hoy es negro. Pero se lo podéis echar que vosotros queráis. Mirad. Ya se ha deshecho. Ay. No sé por qué. Pero me lo dijo y yo lo hice. Y es verdad que estaba muy rico. Y ahora tengo aquí mi almeja. O la chila. Según le digáis. Nosotros que le decimos almeja. Pues yo no las cuevo aparte ni nada. Yo pillo ahora las he hecho aquí. Y una vez que estén abiertas. Echamos nuestra pescada. Que la tenemos ahí frita o mezcluta. O lo que le vayamos a echar de pescado. Y ya le empezamos a poner los gambones y eso. De adorno. Porque ya sabéis que le hemos dado ahí un golpecillo con la sartén. Y no necesita mucho rato. Y como veo que se está quedando espesillo. Pues le vuelvo a echar otro poquito del caldo que tenía yo aquí. Ay. Se lo echamos. Y lo dejamos hasta que las almejas abran. Pues mira. Las almejas. Ya están abiertos. Ahí. Le voy a echar una poquita de sal. Eso ya al gusto de cada uno. Yo no me meto con la sal que le echéis. Yo luego lo pruebo. Y si veo que necesita una poca más le echo. Y si está bien pues ya no le echo más. Le echo una poquita de pimienta recién molida. Ahí. Le doy así un poquito. Así. Y vamos a empezar a ponerle lo demás. Lo primero que le voy a poner va a ser nuestra o mi pescada. La voy a dejar ahí. Luego sin moverla mucho para que no se nos rompa. Le doy así una vueltecilla para que por los dos lados pille el sabor. La tengo ahí tres, cuatro minutos y le echo ya lo que queda. Listo. Ya lleva esos minutillos. Le he dado su vueltecilla. Y ahora coloco las gambas, gambones, langostinos, lo que cada uno le vaya a echar. Y las cigalas esas. Le voy a añadir el poquito de caldo que me queda. Que ya queda nada y menos. Habéis visto que poquita sal le he echado. Pues le he probado y está bien. Porque como el caldo llevaba una poquilla de sal. Y los pescados, vosotros sabéis que suelen ser sal ahí y yo. Pues no le voy a echar más. No necesita más. Y ya lo único que vamos a acabar es nuestro caldo. Ahí. Lo dejo cuatro o cinco minutos. Ahora con la cuchara le voy echando así un poquillo de salsilla a todo. Y la tenemos lista. Y le he dicho también que se me habían olvidado los mejillones. Que ya habéis visto que he dicho que los sacaba de la cáscara. Que me gustan a mí más así. No encontrame. Que si no que los podéis poner ahí también. Y adornan. Y dan sabor. Así. Esto casi que lo tenemos listo. Huele. Que alimenta. Cuando le he probado. Para ver cómo estaba de sal. No sabéis lo rico que está. Y ya habéis visto que es fácil que es de hacer la caldereta. Pues la acabo de apartar. Mirad qué pintaza que tiene. Qué salsa. Probad lo del chocolate que verás como gusta. Porque le da un sabor. Mira ahí un color buenísimo. Y vamos a servirla. Vamos a ver que nos quede preciosa. A ver. No voy a coger esta que es más bonita. Vamos a apartar cosas. Vamos a poner de todo un poco. Voy a poner eso. Voy a poner calamar. Así. Almejillas. Mejillones. Que caiga de todo. De todo, de todo, de todo. Voy a ir poniéndolo. Limpio. Ahora que ya sabéis que me gusta a mí limpiarlo. Y os le enseño que van. Le echamos un poquito de perejil. Así de adorno. Y saborcillo rico que le da también. Y la tenemos preparada. Nuestra zarzuela. Nuestra caldereta de pescado y de marisco. Que quita el sentido. Otra cosa no. Pero aquí en esta página comer comemos bien. Mira. Mira. Qué salsa. Cómo queda todo. Buenísima de la muerte. Y solo me queda deciros que la hagáis. Que la probéis. Porque está riquísima. Que le echéis el pescado o el marisco. Que os queráis y os guste. Y ya está. Que la hagáis. Que la disfrutéis. Y hasta otro vídeo primores.